Aquí tienen el consejero cantor y a la vez también un amigo muy fiel Y le traje este consejo a la mujer que se da una mala vida sin razón Y le traje este consejo a la mujer que se da una mala vida sin razón Cuando el hombre es mujeriego y bebedor le aconsejo que nunca lo trate mal El hombre tiene derecho es para randear siempre y cuando cumpla con la obligación No se preocupen mujeres duerman y vivan tranquilas Yo no salí a buscar la vida es para tenerlas bien a usted Yo no salí a buscar la vida es para tenerlas bien a usted Para los actores, Jorge Quintero y Lucho Cuello Roja Si su mario por la calle amaneció Le aconsejo que no se ponga a pelear Compran un jabón y mándalo a bañar Que otra vez queda lo mismo que salió Compran un jabón y mándalo a bañar Que otra vez queda lo mismo que salió A veces pasan llorando martirizadas del celo Y muchas veces están pensando lo que el hombre no está haciendo Y muchas veces están pensando lo que el hombre no está haciendo Lento y Rafael Villalba Allá en el gallo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.